¡Feliz Navidad! ¡El Club Deportivo Bajo! Quiero que te deseará Feliz Navidad y un Promo de la Nación del Pueblo! ¡Feliz Navidad! ¡Mercita! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hola, somos jugadores del Club Deportivo Bajo y os deseamos Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Qué pasa, Michú! ¿Qué pasa? Puede , venga ¡Puede , vale! ¡Feliz Navidad! ¡Venga! ¡C Kardecensick! ¡A D-Rackensick!